Muchas veces el trabajo es cotidiano, silencioso. Fue muy satisfactorio y conmovedor toda la situación. Naila, una beba de nueve meses, llegó al Hospital Internacional Eva Perón de San Martín con vómitos y agitación. Eran las 11.30 del martes y su estado de salud era sumamente delicado, puesto que una vez ingresada por guardia, la pequeña sufrió un shock cardiogénico que la puso al borde de un desenlace fatal. Llegó a este hospital, a la guardia, inmediatamente se internó en pediatría, hizo un paro cardiorrespiratorio, por lo cual pasó inmediatamente a la terapia intensiva pediátrica. Los terapistas cuando la vieron también delante de ellos se volvió a parar. Llegó mal, llegó mal. Llegó en grave estado general, en shock, por lo cual rápidamente nos pidieron la interconsulta y la evaluación y pudimos diagnosticarlo. Mientras tanto, los terapistas hicieron todos los procedimientos necesarios para estabilizarla y para sacarla adelante. Si bien esta es una patología congénita, la paciente no tenía ni sospecha clínica de que podía tener algo cardiológico. La descubrimos acá, gracias, o sea, lastimosamente, porque llegó en malas condiciones. La patología de Naila es muy poco frecuente entre las cardiopatías congénitas. Se denomina arteria coronaria izquierda anómala. La médica doctora Cecilia Ríos explicó que la malformación está dada porque la arteria coronaria izquierda que lleva la sangre al miocardio está conectada a la arteria pulmonar en lugar de a la aorta. Y esto genera que el paciente tenga isquemias e infartos del ventrículo izquierdo, por lo cual ese ventrículo izquierdo se agranda, se dilata y tiene mala función, o sea, no se contrae adecuadamente, por lo cual entró en insuficiencia cardíaca y en shock cardiogénico. Localizamos la enfermedad, ubicamos que la anomalía, que la coronaria nacía de la arteria pulmonar y pedimos la derivación y la derivación salió rápidamente. A las cuatro horas de haber sido diagnosticada, ya estaba la ambulancia acá en el hospital, a la paciente la acompañó la terapista pediátrica que estaba de guardia ese día y la llevaron a la Fundación Favaloro, donde se operó el mismo día, esa misma tarde. Solo la aparatología incorporada recientemente por el hospital Eva Perón, un ecocardiógrafo Doppler-Color con transductor pediátrico, permitió un diagnóstico adecuado para mantener a la pequeña con vida. Desde que el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas nos hizo entrega de este ecocardiógrafo que tiene los transductores adecuados y precisos para ver recién nacidos y chicos pequeños, también podemos contar con la herramienta adecuada para diagnosticar con precisión.